Voy a hacer un vídeo, porque estoy indignado con lo que ha hecho el Ayuntamiento de Cunit. No sé si es Cunit o Cubellas, aquí empieza Cubellas, pero es una barbaridad, un despropósito detrás de otro. Aquí veis lo que es la limpieza, aquí está la organización, ahí al fondo está la rotonda. Y se han dedicado sistemáticamente a cargarse olivos silvestres, algarrobos, encinas pequeñas, pinos pequeños. Han dejado los pinos pirófilos aquí y lo único bueno es que han dejado las palmeritas. Lo que también han dejado es un montón de basura, como podéis ver. Aquí tenemos Uralita ¿Qué creéis? ¿Que los superiores la han visto o no? No hay ninguna señalización Ni nada Aquí arriba tenemos otro tubo No sé quién se ha encargado de hacer esto Pero muy inteligente Bueno Además de cargarse árboles sanos Y cargarse Especies que podrían hacer de barrera Ante el fuego En comparación con lo que son estos pinos Se han dedicado A dejar todos los restos Junto en el bosque Aquí vemos un pino Cortado Pino que si el verano es seco Será una bomba de relojería Con toda esa pinaza acumulada Olivo Han dejado esa planta invasora Que han recortado por arriba Pero oye Esto es una planta invasora No pinta nada aquí Fijaos Todo esto acumulado Si el verano es seco Es una bomba de relojería Y está todo así Está todo así Puede ser que digan que va a hacer de barrera este fuego Pero es que es un de propósito detrás de otro Árboles sanos Cortados Plantas invasoras dejadas Amianto Y todo adobado Con Este olivito Tan majo que había aquí Pues nada Se ve que molestaba Este debería ser Este de aquí Increíble Para acordarnos de las municipales que vienen Amén Amén Amén